Bienvenidos amigos a un video más de Galicia 9 y Frank 77 Y bueno amigos venimos con la reacción más de el América Ahora recibiendo a los tigres de la U de Nuevo León Correspondiente a la jornada número 16 ya del Guardianes 2020 Fútbol Mexicano No olviden suscribanse al like y activen la campanita de notificaciones Para que sepan primer en ver mis videos Ok amigos mi pronóstico para este partido gana la América 2-0 Ok ese es mi pronóstico para el partido no se como voy a hacer Este es por un partidazo y esperemos que sea así Ok las alineaciones del partido de la América es con Ochoa en la portería Aguilera y Cáceres por la central Fuentes por el lado izquierdo Jorge Sánchez por el lado derecho Richard Sánchez y Santi Cáceres por el medio campo Córdoba por el lado izquierdo Leo Suárez por el lado derecho Dos Santos y Henry Martin por la delantera Y por los tigres es con Abuel Gunman en la portería El Pacho Mesa, Salcedo y Reyes por la defensa Aquino por la banda izquierda Carioca y Pizarro por el centro El Chaka Rodríguez que raro por la banda derecha Nico Liente López por el lado izquierdo Dueñas por el lado derecho Y André Pierre Gignac de delantero Ok amigos espera como les dije se espera un partidazo Ya dije mi pronóstico no se como vaya a ser el partido Pero pues esperemos y que si sea bueno Ok pues vamos a ver ok Vamos a ver que tal Vamos a ver yo que los goles lo va a anotar Córdoba uno Y el otro lo va a anotar Henry Martin Ok Ahí ya están Ahí están Vamos a ver vamos con todo Vamos Águilas vamos 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 Ahí en 3, 2, 1 empieza el partido Vamos Vamos América vamos Creo que si ganamos este partido Nos metemos a cuartos de final Director así Con 31 puntos Ojo ojo Ay casi Córdoba se quita ahí a Reyes Buena 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 Y buena ahí buena ahí Dale dale Minuto 3 empezamos Ok tranquilitos tranquilitos Vamos a ver cuidado con Gignac Ay no 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 es que el se desmarca muy bien Cuidado no 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 Cuidado con el diente no Uff casi Tranquilos tranquilos Empezó movidito el partido eh movidito Minuto 9 Empezó Eh Parejillo De ida y vuelta Cuidado Cuidado con el ser Uff Bueno Ochoa buena Con el regreso de Ochoa Creo que podemos recuperarnos un poco más Con Oscar Jiménez también Estaban jugando Estaban porteados bien Pero Con Ochoa aún más Vamos ahí Minuto 16 Tiro libre Directo para Tigres Vamos a ver cuidado ahí Ay Gignac Le pega muy bien al balón eh Uff Yo que nada más le voy a poner la La de los goles Pero que haya goles Vamos a ver Minuto 22 Tiro de esquina para el América Nada La de Leo Pégale Pégale Leo 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 Híjole Buena 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 Bien hecho bien hecho bien hecho ahí Dale 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 Fuentes Minuto 30 Dale Dale Richard Dale Dale ahí Dale Quítatelo Qué buena Manda centro Qué buena Dale Y Pégale Córdoba Nada Leo 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 Uff Nada La voló Vamos ahí Dale Cáceres Tócala Para atrás Dale Fuentes Tócala ahí con Córdoba Dale Cáceres Dale Córdoba Córdoba Manda centro Córdoba Dale Córdoba ¡Ay! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Miren Miren Ahí el gol Ahí el gol ¡Uff! Córdoba Pensé que va a mandar centro ¡Vamos! 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 ¡Gol! Ya en el minuto 42 América 1 Tigre 0 Y bueno amigos Se acaba El primer tiempo Lo va ganando América 1-0 Al minuto 42 Con gol de Córdoba ¿Qué va a meter Gol de Córdoba? ¿Eh? Vamos Y bueno amigos Se acabó el primer tiempo Ahorita nos vemos ¿Ok? Y bueno amigos Ya empezó El segundo tiempo De este partido Mantengo mi Mi pronóstico en 2-0 Cuidado con el diente López Cuidado No No Nada Nada Paco Memos Ochoa Está en el arco Tranquilos Ok Hay que tener cuidado Ahí con el diente Y con Gignac Que son muy peligrosos Los dos En dupla En dupla Aclarando Vamos ahí Cuidado ahí Presión Hay que hacer presión alta Para que no tenga Oportunidades Cuidado Nada Tranquilos 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 Quiñones Que acaba de entrar Por dueñas Cuidado Vamos ahí Minuto 55 Cuidado con el diente López No 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 Ay Buena No Quienes Hacela Quienes Hacela No 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 La voló el diente López Pero sí Como quiera Está más movido Tigres Empezó Bravo Vamos ahí Dale 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 Henry Henry Vamos Gol Fue gol Fue gol Ese fue gol Ese fue gol Ese fue gol 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 Vamos Vamos Que golazo Miren 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 Uy 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 Si entró Si entró Si entró Ese balón Si entró Ese balón Si entró Uy Odio Reyes Una patada Miren ahí 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 se ve Que si entró No No se ve mucho Pero si entró Si entró Ese balón Si entró Al minuto 57 América 2 Tigres 0 Ese balón Si entró Miren Miren Ahí Ahí es que no se ve Es que ahí la sombra Se ve que si entra Mira Ahí se ve Ahí se ve Creo que ahí se ve Es que ahí se ve Es que yo pienso Que si entró Ahí se ve Ahí se ve Es que Muerde un poco La línea Pero siento Que si entró En su totalidad Yo pienso Que si entra ¿Qué? No Me está Menso el árbitro No Ese balón Si entró Pero bueno Ya Ahorita 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 Tranquilos Ahorita Tenemos el segundo Tranquilos Nos vamos en el gol 1-0 Seguimos A minutos Sí Éjele Esa falta Esa es de amarilla Chaca Vamos 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 Ah Sacaron al diente López Y metieron a Leo Fernández ¿Eh? Minuto 74 Ya seguimos 1-0 Cuidado Cuidado con Leo No, no, nada Nada Légale a Kino Cuidado, cuidado No, 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 no Cuidado con Gignac No, 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 no Uff Perdonó Gignac Y estos Es muy raro Que perdonen Gignac Gignac No Vamos ahí Así De modo Bien Presión 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 alta Ahí me gusta Esa presión alta Qué buena Qué buena Dale, dale, dale Presión Qué buena Es que tocan bien Bien ahí Dale Y Nada Ibargüen Ibargüen Entró por Eh Nada Por Giovanni Dos Santos Entró Vamos Centro Centro Vamos 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 Aguilera Vamos Era de nosotros El segundo Era de nosotros El segundo Qué maldito Golazo Vamos Y al minuto Ochenta y seis América Dos Tigres Cero Vamos Cuidado con Tigres Ahí Minuto Ochenta y ocho No 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 Mure Gignac Chin Mure Gignac Se va a poner Candente Cierre de partido Chin Mure Gignac No Nada Nada Juntas al centro Minuto Y agregaron cinco minutos Cinco minutos Minuto noventa y cuatro Ya Toquecito tranquilo Vamos Tranquilos Vamos a ver si podemos meter otro gol Vamos Uy Córdoba Córdoba Vamos 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 Uy 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 Qué maldito Golazo Clareamos San Nahuel Miren Miren Vamos Con esto El América Lo gana Tres puntos A la bolsa Nos vamos a treinta y un puntos Vamos 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 Tres Uno Vamos Ya bajamos a Tigres Como al quinto Sexto lugar Y al Monterrey También Uy Llegado de semana Va a estar bueno Nos toca Juárez Pero los otros partidos Cruz Azul Pumas Monterrey Chivas Tigres Atlas Ten la tiene de fácil Pero vamos Y bueno amigos Se termina el partido Lo gana El América Somos padres De los Tigres Ya se ve la paternidad Por algo Somos el medio equipo Más grande de México Claro que sí Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden Suscríbanse De darle like Y activar la campanita De notificaciones Para que se hagan ver Mil videos Nos vemos en un siguiente video Y Arriba la me Bye 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 ¡Suscríbete!